Antes que tú hables de mí, oye, antes que tú hables de mí Quiero que tú sepas que entre tú y yo, ¿qué va? Nada sucedió, ¿qué va? Y para que no te las echen más ahora mismo yo Ya, ya, pero que ya, 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 ya voy a decir la verdad Yo me enamoré de tu hermoso cuerpo, de tu hermoso cuerpo Yo me enamoré y te dije que por tu cuerpo hermoso Yo sería tu esposo en menos de un mes Y tú, pero que tú que me contestaste Que me fuera cuesta abajo como hizo un cartel Tu madre, tu madre que estaba oyendo Muy triste y acongojada Te digo así Parece mentira que tú Pero parece mentira que tú Tú, tú Tú, 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 tú Y tú, Belén Te vas a quedar sin bailar, guaguá Por malita, por malita, por malita Es que yo, nada, conmigo Ahora no bailas mi guaguando Te vas a quedar sin bailar, guaguacuá Quería que me fueras cuenta abajo como un cartel Pero que vas conmigo no vas a poder Me vas a quedar sin bailar guapo Me da pena, me da pena, me da pena, me da pena cariño Pero no bailas, ahora no gozas conmigo, no Me vas a quedar sin bailar guapo Por malas no vas a gozar A gozar ¡Vaya que era rico, hombre! ¡Vaya que era rico, hombre! ¡Vaya que era rico, hombre! Te vas a quedar sin bailar guapa Tu madre que estaba oyendo Muy triste y acongojada Te dijo así Te vas a quedar sin bailar guapa Eh, parece mentira que tú Oye, parece mentira que tú Tú, tú, tú y tú eres Te vas a quedar sin bailar guapa Sin bailar guapa Ay, nada más, pero hay nada más Pero hay nada más, la rumba buena No vas a bailar Te vas a quedar sin bailar guapa